Hola, hola, buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo sé que amanecimos muy bien. Hoy vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural. Vamos a tener nuestro libro a la mano y vamos a ubicarnos en la página número veintiuno. Vamos a pedirle a papá, a mamá, o a nuestra abuelita que nos ayude a buscar la página número veintiuno. Vamos a usar también nuestros crayones y nuestro lápiz. Muy bien, mis amores, ya cuando tengamos la página, pueden observar que en nuestra página tenemos un pastelito. ¿Ustedes para qué creen que usamos, comemos pastel? ¿Para qué piensan que usamos pastel? A ver, quiero que me respondan, les voy a activar su micrófono. ¿Quién me puede decir para cuándo comemos pastel? ¿Ustedes para el cumpleaños? ¿Ustedes para el cumpleaños? Muy bien, para mi cumpleaños. Muy bien, para nuestro cumpleaños comemos pastel. Y este pastel es de nosotros, cada uno tenemos nuestro pastelito. Muy bien, muy bien. En nuestro pastel podemos observar que tenemos velitas. Y para nuestro, cada año, cumplimos un año más. ¿Quién me puede decir cuántos años tienen ahorita? Cinco, ya tenemos cinco. Cinco, cinco, cinco. Todos tenemos cinco. Cinco, cinco. El número de nuestra manita. Sí, sí. A ver, vamos a contar los deditos que tenemos en nuestra mano. Ponganme nuestra manita y me ayudan a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, tenemos cinco añitos. Muy bien, mis amores, todos tenemos cinco añitos. Entonces, con nuestro lápiz le vamos a pedir ayuda a mamá o a papá que nos ayude a escribir el número cinco en este cuadro de color verde. Que nos ayuden a escribir el número. Muy bien, mis amores, ya cuando terminemos de escribir nuestra edad en este cuadrito verde, ahora con nuestro crayón de nuestro color favorito, vamos a colorear el número, vamos a colorear el número de velitas que tengamos de edad. Si tenemos cuatro añitos, vamos a colorear cuatro velitas. Si tenemos cinco añitos, vamos a colorear cinco velitas. Y si tenemos nuestros seis añitos, coloreamos las seis velitas. Vamos a colorearlas, este, de tus colores favoritos, tú decides si es de un solo color o de diferente color. Muy bien, mis amores, ya cuando hagamos, cuando terminemos de pintar nuestras velitas, ahora podemos observar que a la par hay una casita. ¿Quién me puede decir qué están haciendo los niños? A ver, voy a activar micrófonos y ¿quién me puede decir qué es? Miran ustedes qué hacen los niños. Están limpiando la casa. Están limpiando su casa. Muy bien. Entonces, acá podemos observar, solo vamos a observar la pantalla y podemos observar que hay una niña que está limpiando. ¿Quién me puede decir qué está limpiando la niña? A ver, activo micrófonos y me dicen. ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡Muy bien! ¿Quién me puede decir qué está haciendo el señor? ¡Echando la basura! ¡Pase! ¡Echando la basura! ¡Está echando la basura! ¡Muy bien! La niña, él le está dando comer. ¡Mis! ¡Mis! ¡Disculpe! ¿Cuál es esa hoja? Ahorita te... Muy bien. Podemos observar que la niña acá le está dando de comer a su mascota. En la cuarta imagen observamos que la niña le está ayudando a lavar los platos, los vasos y los cubiertos a mamá. Acá observamos que les está ayudando a barrer. En esta observamos que está limpiando el espejo. En esta también observamos que está ayudando a limpiar. ¿Quién me puede decir qué está haciendo la última imagen? Activo micrófonos. Quiero que me digan qué está haciendo en la última imagen. La boca me está dando la ropa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La boca me está dando la ropa. Está ayudando a la ropa. En casita me pueden decir en qué ayudamos a mamí o a papi. Muy bien. Ya me dijeron qué hacemos en casita. Entonces aquí en nuestra casita con nuestro lápiz vamos a dibujar en qué le ayudamos a mami o a papi en nuestra casita. Unos me dijeron que ayudan a recoger sus juguetes, a ordenar su camita, a recoger las ropitas sucias que nos quitamos. Entonces vamos a dibujar con nuestro lápiz acá y con nuestros crayones lo vamos a colorear. Cuando terminemos vamos a enviar foto al messenger de mi Sofi cuando terminemos. Sofi. ¿Por qué?